o ser y si vos estamos de regreso aquí en twist vamos a jugar palais con chris hola cristian se comamos listo muchacho entonces vamos a darle a continuar con este relajo que tenía bonitica no ya de jugados con el calvete listo que entonces cuando me mandé la invitación pantalla blue listo martín de ismas el que nos está gustando harto listo si quieres entrar si alguien más tiene el juego ya saben cómo es la dinámica no le mandan la invitación a cristian cristian nos agrega y él nos agrega para el juego hoy había eventos así lo de la de los 25 años qué tal pues o mañana si es todo que así como si es raro que haya pasado hola raquelita cómo vamos hola jose sigue dormido jose recompensa me dieron mil de oro bien entonces hay que aquí se demora para elegir la para la para iniciar la partida y ahí descanso un poquito por qué entonces otros mientras los dos míos cortos que pierdes pues como no estamos contigo ganas mentiras que él entró si quieres y sus Si puedes, entras Gracias Lo que más me gusta, Jesus Es que tú siempre estás ahí Apoyando al equipo Hola, tío y tía Hola, Jesus Tú como siempre has apoyándonos mucho Sí Se gusta de confianza que le tienes al tío Estaba tan impresionante con este muchacho Dice, Jesus, no puedo entrar ¿Por qué? Las 11.48 Allá en México Raquelita, este yo le doy A que pierden Gracias, Raquelita Eso es lo que más nos gusta Que ustedes nos apoyan mucho El apoyo a ellos Está demorado ir para encontrar la partida Valdré caca con mis padres Dice, Jesus Don Jesus Bueno, sigan hablando ahí Que ustedes tenían una charla entretenida con Angie No es porque yo Cada vez que cambia de juego Ustedes empiezan Y se quedan callados ¿Ustedes así que vamos a hacer el sábado? No puede entrar porque no Puede cerrar la puerta Siempre la montan al riso Yo creo que él nunca había sentido Se había sentido mal por no tener puerta Hasta que nosotros empezamos a molestarlo Vamos Es que son más fastidiosos Definitivamente ¿Qué cosa tan impresionante Bueno, estos chinos? No hay puerta, Raquel Vale, hoy sí está demorado para encontrar Y si no puedo entonces Ponga a empujar el carrito A partir de aquí Encuentre más fácil Esperemos que entonces El sábado, muchachos Cada vez que yo cambie ¿De por qué no tienes puerta? Porque no tiene puerta, Jesus Mi madre Y papá me dijo esto No hay puerta porque el terreno No es ancho Y al subir muebles O colchones O las escaleras Que son largas No se podría ¿Qué tienes el cuarto? ¿Debo la escalera o qué? Ahí le pasé el score, Chris Eso es una excusa Para no ponerte puerta, Jesus Para saber qué estás haciendo Sí Créeme Hola, familia perver Hola, empanadita ¿Cómo estás? Hola, Daniel y yo Dice Raquel Pero hay puertas plegables Sí Sí Eso es para no ponerte puerta Eso es más bien Mira un interesante El campeonato Que hay Bueno, no sé Es que cuando iba a mirar Ahí te encuentro partida Ya Sí Sí Logramos 6 minutos buscando partida Mucho Muy 44 Hola Hola Muy 44 ¿Cómo estás? Muy 44 ¿Cómo vamos? Bienvenido O bienvenida Asele con Vivian Muy Vivian Vamos a hacer el deliciosos Bienvenida al canal Bienvenida a la familia Snake ¿De dónde eres? Jesús dice La casa es algo así Abajo está la sala y la cocina En medio está su cuarto Y mi cuarto Y arriba la azotea Ah, está vigilado entonces ¿Tú duermes con tu hermano? Jesús dice Mi mamá también Y ya regañó A mi papá Por lo mismo Le dije Que necesitábamos Privacidad Y mi papá No quiere No, qué cosa Si, Jesús No le pasó Dice O la empanada De pulpo ¿Por qué pulpo? Dice Danny ¿Por qué? Porque ayer Estabas endochada Al tiempo Entonces Angie Dijo Y parece un pulpo Le digo Pues no Empanadita de pulpo ¿Qué puso? Empujar Si le pegan A tu personaje Te puedo decir Tío Chinga Chingadazo ¿Cómo así Si me pegan? Pues lo maté Ah No, Jesús Dorme con Manuel Dice Raquel Pues por eso Lo quieren tener Vigilado Para ver Qué hace con Manuel Danny dice No, ayer Estaba en cuatro Chats Al tiempo ¿Por eso? Pero es que Te decimos pulpo Danny La culada Me va a matar Ah, pero por qué me quiebran No, no, no sean culeros Conmigo Entonces Ay, me siento ¿Por qué? Listo No puedo Empezamos mal Ya me están dando En la jefe Ah Ale, pero ¿qué pasa? Miércoles, es que pongo el berraco escudo tarde No me acuerdo que es lo que me tengo que colocar el escudo ¡Suscríbete al canal! 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 No la hagan alterar Ni nada Puede ser que todavía está muy joven Para haber quedado embarazada Dice Jesus Perdieron? Se me paró Uy Dani eso no nos importa El directo Hasta luego familia Cuídense mucho Chao Alejito Está en reposo Dicen que su bebe No alcanza ni un kilo Cuantos meses tiene Alejita Alcance a comprar La tortuga Tiene que hacer reposo Y tiene que cuidarla mucho Y ella tiene que alimentarse muy bien Tiene que comer Mucha fruta, mucha verdura Come frutas y verduras Todo lo que pueda comer Que coma pescado Y así a ella no le guste Tiene que comer Porque todo eso Lo necesita el bebe Y mucha fuerza Y tiene que hacer Mucha alegría Y no darle mucho disgustos Que no haga mucha cosa así Pesada Ni nada Duras Grosera Yo que he dicho Yo no he dicho nada Yo leí lo que tú escribiste Si tiene muy poquito peso Tiene que alimentarse ya mejor Alejita No estresarse Alimentarse bien Estar de reposo Tiene que cuidarse Porque son los meses Más pesados Más pesados Y es un problema ¿Cuánto tiene De embarazo? Siete meses Y tiene un No llega ni un kilo Yo debería estar Pensando Dos kilos Debe ser Que no se alimenta bien Tu hermana Si yo también Digo lo mismo Por eso digo Que se debe alimentar bien Y Que no se ponga A pensar De que me voy a engordar Ni nada De esas pendejadas Porque es que Como ella es jovencita Que tiene que alimentarse Por dos Claro Tiene que alimentarse por dos Ella va a pensar en eso No Que coma bien Y que tiene que comer Verduras Fruta Todo lo que sea Queso Todo lo que tenga calcio Todo lo que tenga fósforo Tiene que alimentarse Muy muy bien Para que ese bebé Nazca bien Y todo Y que ella tampoco Este en riesgo Porque no solamente Ese bebé Sino también Ella le agita Entonces Ella tiene que alimentarse Muy muy bien Exacto Si Es que es muy peligroso Y es que Como se ponen a pensar De que me voy a engordar O que no me gusta Esto es que uno Cuando es mamá Ya uno no piensa En uno Uno tiene que pensar Es en la otra personita Lógicamente No se va a poner Como desaforada Porque hay vidas Que dicen Que porque están embarazadas Comen como si Mejor dicho No hubiera mañana Pero si Se tienen que alimentar Bien Más que todo Frutica Y cosas así De hecho Mi hermana Empezó con las contracciones Desde el primer mes Con más razón Alejita Y si ella no se está alimentando Peor Tiene que cuidarse Mucho Y ojalá que mañana Cuando el internet Todo le salga bien Y no la vayan a dejar A Jan Y le vayan a inducir El parto Por una semana Y le dieron El alta Y después Gracias a Dios Salió todo bien Ah bueno Raquelita Eso me parece bien Igual si la interna De no lejita No te vas a preocupar Puede ser también Para que Le empiecen a nadar Ya líquidos Y la ponen a Prácticamente a engordar La verdad A que se alimente bien Exacto Para tenerla ahí En control De que Como Como está evolucionando Y todo Entonces no te preocupes Por eso Alejita Ya los visten acá No te preocupes 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 Pero ya no para espaldas las heridas, Dios. ¡No, Dios, 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 Dios. No veo que estás preocupada ni nada, si no quieres aquí está tranquilo, mientras que la llevan a internarla y eso, pues para que la tollan encontrar. ¡Mamá! ¿Ya está aquí? ¡Mamá! 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 ¡Hý pues! ¡Mamá! ¡Ah, tortuga de mierda! Si, es mejor y así la pueden controlar y la pueden mirar como hay como evoluciona el bebé esa tortuga tiene huevo no tienes quita mucho que entro en personajes esta todo desescuando maldita tortura vayna vayna mejor partida este dani se rasque el que pasó con la de ya? ah listo con razón es que mejor flanco esta tortuga de mierda Ya me compré el moji, el coso ese, la tortuga marica, ya la compré, sí. Es que hace mucho frío y el frío me da sueño. Trae una alegría festiva al reino de comprar un cofre festivo. Tener el año lunar con un montón de aspectos para tus campeones. Por lo que me gusta el reino de la elfa, el león alta elfa disponible en la tienda VIP. Ah, es que colocar una elfa. Y eso, Alejita, ¿qué pasó? Pensó que yo me he drogado. Bonito Alejita. ¿Qué tal? No querían estar, sino que la colocaron en Lian Alta Elfa, disponible en la tienda VIP. Dice Raquel, el Jesus se durmió junto con el Jose. Sí, están durmiendo juntitos. Quita mojitos. Jajaja, estoy de Dani. Todavía ronchados con Manuel. Está la del francotirador. Pienseg 뉴스. Hay una carta que me Bomba rompió igual. Pero si esta complicadito, si lo veo a los parques. ¿Cómo culparla? Estás bien crazy. Ok, no. También locochones. Pero dicen los tres, dice Raquelita, ¿qué tal? Ah, durmiendo en cucharita. Sí. Bueno, vamos a ver si la gente que estaba pidiendo de directo largo, a ver si se va a aparecer por el directo usado. Sí. Ah, por acá se puede llamar, ¿cierto? Sí. ¿A quién va a llamar? Yo, no, sea un amigo. O a 50-50. No sé. Sí, ¿cierto? Que sí. Ya. Ya, a tus papás que le gustan tanto esas cosas deberías decirle lo de. Hay que se pueden hacer llamadas ahí. Ok, dígame. 30 segundos remaining. Fueco loco, ala eeeh. Tengo mucho frío. Tengo esteso ya. Aprendeamos para hasta las dos y ya. 3, 2, 1. La batalla ha terminado. 3, 2, 1. Y más con los peligros que hay y con tantas porquerías que se encuentran en mi casa. ¿Dónde están disparando, hijos de su madre? Soy tonto, perdido. Hola, Josecillo. De las dos, Dani. Ok, no, no. ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Aló? No. Ves tío, madre. Eso me va a recuperar. La salida toda la rata. Es parece el escudo. ¿Vieron el caso de las calcetizadas rojas? No. Me viene de cuatro años, pero en la línea pasada. No. No lo vi Dani. O sea, ni solo se pone a buscar puras noticias. Noticias amarillistas. Y nadie la reclamó. Y los papás la tienen. Si, esto es algo como un caro. Mucha gente. No está nada. Ah, tiene un tanque, de cucho. Ah, que culerada. Vamos recontraperdiendo. Un escudo mío no me está protegiendo. Nada. Un escudo. Dany dice... Ah, reclita y dice no me gusta ver esas cosas. Dany dice no es amarillista. Es que la poli... La policía no hizo ni verga. Muy raro. Se descubrió la identidad de la niña y de los hijos de puta de sus padres por una periodista. Pintos policías haciendo... José, pendejos. ¿Qué suele pasar con mis hijos? ¡Hola, Jesus! ¡Hola, Jesus! ¿Cómo vamos? 2, 6, 6. Creo que se fuma. Que me fumaré... mi mierda. Para que mañana sea al 120% de los nervios. Y... Segundo. Ya acabó Manuel. Se ve a alguien que no es satisfecho. Recolista, dice la semana pasada, encontré a una bebé de 5 años que tiene en un bolso que llevaba desaparecida casi dos días. ¡Qué culeros! Ya se cenaron. Estaban despertando, dice Jesus. Dice Daniel, ¿qué te cenaron? Sí, le bajaron mucho aguante a la vía. Supe bien lo de la abeja y pues como era algo serio no sabía qué pedo y me fui por un rato. Es que la hermana de Yalejita está embarazada y se la llevaron porque estaba maluquita. Entonces, es decir, estaba enfermita, no es que estuviera malicando, sino que estaba enfermita. Y entonces nos estaba contando eso, oye. Pero le estábamos diciendo pues que era, hay embarazos que son riesgosos y pues que desafortunadamente si la mujer no te cuida y no se alimenta bien porque puede sufrir problemas al bebé. Dani, eh, dice que dice Dani. Raquelita, dice, este Manuel los dejó tendidos a los dos. Dani dice, oye, mejor me callo el hocico con lo que la bebé desaparecía. Alejita dice, una amiga mía desapareció en un muerdo, la quebraron y perdimos. La estuvieron buscando un día entero, al día siguiente la encontró la policía con el novio. Es que por eso muchas veces la policía no para bolas, porque se van las viejas con los novios. Dani dice, sobre el vídeo, él me pareció una noticia pesada. No pasa nada, Dani. Sí, por lo menos acá dicen, ¿no será que se fue con el novio? Sí. Y así uno diga que no tiene una venta, ¿y usted qué sabe? Sí. Pero es del hecho, ¿no? A ver, yo a él no regañó. Entonces, pues, uno ya no sabe ni qué sabe. Es más fácil buscar uno por cuenta propia que ir a la policía a denunciar. Los policías acá nos quedan sin po' en culo. Aunque sí debe uno de hacerlo, ¿no? Pero denunciar y seguir uno buscando por su propia cuenta. Voy a quede callado, denuncia. Dejemos para comprar. Ah, sí, quitaron las cositas moraditas, ¿no? ¿Qué tienen las cositas moraditas? Para comprar las cartas. Ahora se compré con dinero, con la monedita del este. Mucho noticiero para mí, dice José. Dani dice, ya ves, Jesús, cuando Manuel te robe de tu casa, los polis no te buscarán. No, esto es Daniel. Es Daniel. Es Daniel tan abusivo. No van a buscar a... No, no, para que van a perder el tiempo buscándolo. Dice Raquelita Aquí pasa eso siempre Hasta que empezaron a ver Desapariciones Por trata de personas Entonces recién Le empezaron a dar importancia A las desapariciones de las personas Manuel ¿Quién es? Dice Aleja No preguntes Alejita La risita de Cris Dice Dani Dice Dani Manuel es el rumi de Jesus El rumi No entiendo Dani No preguntes Alejita Es mejor que ni preguntes Ni les pares bolas Créeme Te conviene Mejor Dice José No sé yo menos Estoy confundido Ay José No es el colmo ¿Cómo no vas a saber? No vas a saber Tú sí debes de saber del cuento de Manuel Y ahí si Jesús No escribe Se hace el desentendido Sí Dani dice Lo que me gusta Es que todos los de aquí Nos aguantamos Raquelita dice En realidad Eso empezó Cuando una mujer Nunca volvió a su casa Y su madre empezó a buscarla Y a hacer público todo Ay error de partida Este es el problema Este es el problema Alejita dice Ok Cuando las cosas no se hacen públicas No paran bolas Cuando se hacen públicas Entonces dicen Si no aparece la persona Es culpa de ustedes Porque lo hicieron público Pero entonces Pero ahí si se empiezan a mover Jesús dice Manuel es una persona Que no existe Pero estos vatos Lo toman como un novio Es el novio imaginario No tiene amigo imaginario No es el novio imaginario Alejita dice ¿Eres gay, Jesús? Es gay, Jesús Jesús No iba a preguntar más Y tú le das cuerdas ¿Para qué empezaste? Dani dice Cambió Cambió lo de Esclavo por Rumi Ja, 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 ja El Rumi Pues tú eras Dani Raquelita dice Dicen que Hasta usted fue A otras provincias Para buscar a su hija Y hasta se hizo pasar Por prostituta Para ver si encontraba A su hija Uy, qué feo Raquelita Que sad Alejita dice Que sad, Jesús Jesús dice Que no se quede Con la duda No, tú colaboras Artigo Que yo no quería Que esto siguiera Y siguiera Pero Ahí sí, ni modo Tú colaboras mucho Jesús A la pata Raquel dice Raquel dice Si quieren Busquen en YouTube Casa de Marita Verón Voy a buscarla Raquelita Dice Dani ¿Ya ves? Si es Ya dijo Que No tenga dudas Que no tengas dudas Si se paga Ríe como Como Enrique Si Como no puede Ríe de duro Y luego llega La mamá Con la chancleta Ahí tenga Ahí sí La chancleta Voladora Listo Lo busco Raquel ¿Listgo O listo? Por decir Let's go Let's go Dijo ¿Listgo? ¿Listgo? Marita Verón Ya la busco Muchas gracias Por la información Raquel Te la agradezco Mucho Muchas gracias Muchas gracias Raquelita ¿Listgo Customize Ella está Ella está Ella está Ella está Desde el 2016 ¿Cierto? Raquelita Deberían ponerle voces en español ¿Si o no? No ¿Por qué no? Así como el También se está durmiendo No, está buscando el caso Raquelita Dice Los videos duran más de 25 minutos ¿Videos de qué? Que huevo verlos El del caso de Estoy pensando en chistes de Manuel De una niña que mataron ¿Dónde fue en Chile? Que no la mataron Bueno, algo pasa De la desaparición de ella Ahorita los veo Raquelita Yo tomo la seño... Yo tomo esa palabra Señorita Raquel Darrell Hola Darrell Bienvenido al canal Bienvenido a la familia Hola Darrell ¿Cómo vos? Dice hey, saludos ¿De dónde eres? Sí ¿De dónde eres Darrell? Al rato vengo Ok, adiós Bye, Alejita Es del 2002 No, dice que 2016 Ah, tienes hijo No, dice que no eres Cuando eres super escudo Baja los palestros Bueno Ah, carajo No, dice que no eres No, dice que no eres Escoge Uy, se las llevaron, tráfico de... ¿De qué? De... De personas ¿Qué hiciste? Por estar mirando otra cosa Ah, de al revés de México, qué chévere, ¿de qué parte de México? Aquí hay varias... Aquí todos son de México, la mayoría La mayoría son de México Pues no todos Aquí está Raquel, que es de Argentina Hay gente de Chile Alexis es de... No, es de Uruguay ¿De qué? De Nicaragua Ajá ¿De Nicaragua? Ajá, de Nicaragua Y bueno... ¡Ah! Pero en este momento hay varias... O sea, la comunidad mexicana es grande Sí, hay varios que son de México Dice Dani, el sueño o Manuel con sus brazaletes Ok, ya paro, dice Dani Por hoy Ja, 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 ja La que dice otro paisa... eh... O sea, dice otro paisano... Sí, pues dice... eh... las dos cosas La que dice es que... No, yo no estoy pa' jugar esta... Ay, no estoy re jugando remajarraño Se hizo público... La noticia... La mataron porque nunca encontraron su cuerpo Uhhh... No, pero sí tenemos una de Nicaragua No, pero sí tenemos una de Nicaragua Dani, dice... 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 Es de Cartagena Dice... Es de Cartagena Y José dice... Yo soy de Jamaica De Jamaica, limón y tamarindo Dice Dani... Yo de Inglaterra... Ay no, pues qué... Yo soy de Alemania Pero hablo más español Y que sabe que... Yo soy mono de esos azules Dice... Darrell... De Saltito... Cu... Cuahuila Ah, tenemos a una que es de... De Saltadilla Ah, sí, tenemos una... Saltad... Una de Saltadilla Saltadillense Esta bien Ja, ja, ja Ella es amiga de las chicas súper poderosas Ja, 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 ja Pero es terrible Un bien pro Jesús dice... Yo de... Manuel... Manuelandia Manuelandia Aay, le gusta recorrer el pecho de Manuel Esos pechotes Ja, ja, ja Este sí Le gusta recorrer el pecho? Si Ya, ja, veis chicos De donde son Alejitas Carajo, no estoy viendo por donde están aquí De Manüendia Raquel dice Manuelandia, ja, 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 ja No, me cogió ahí, me cogió recargando este hijo de su madre Dice Dani Pajamán, ¿te acuerdas Jesus? Pajamán 3028, joder, pucha No, no alcanzo Que muchachito solo, ustedes no cogen nada en serio Y Kiko es algo serio a la una de la mañana, ¿sabes? No, sí, eso es verdad Ni yo Sí, yo creo que es más serio que quien sabe qué No, 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 no Que nadie coge las cosas serias y menos a la una de la mañana, ni siquiera él 45, 34 La persona que coge las cosas serias a la una de la mañana, no entendía yo Si te gusta el canal, suscríbete a Darrell También nos puedes seguir en YouTube Menos en la calle, porque me da miedo que me sigan en la calle 39, no, ya falta uno Puede seguir a Dani, él es la tortuguita de acá del canal Oh, si quieres sigue a Jesus, él sí se deja seguir ¿Ah? El Jesus Jesus se deja seguir en la calle Sí, vea, la tortuga ninja esa Nunca más van a entrar El Jesus y Raquel arriba Ah, no, Daniel Y Raquel arriba de Daniel Ah, yo lo que sabía todavía no me pude ver Ah, ya lo vi Es que no Vea, solamente ayer la tortuga Aquí ya lo vi Raquelita dice Nunca más va a entrar a darles de saltadilla José dice Recuerdo mi clase Yo soy nueva y salud de Jamaica Pues recibiste puntos VIP Oh, 25 ¿Qué recuerda? ¿Qué se puede con dos puntos, Chris? Nunca me llegó a un camino Ah Sí, por qué Tengo dos ¿Tengo qué? Espera que no me dejan ver Dani manda a decir OE 6.225 ¿Su mamá está por ahí? ¿Que yo qué? Que a mí una tortuga y al río estabas tú Sí, sí, sí A los padres de su mamá Sé que ha callado yo Tengo 6.225 puntos VIP No sé qué se hace con eso Alexis dice ¿Hasta qué horas van a estar en el directo? Hasta la una de la mañana Hasta las dos de la mañana ahora Colombia O sea, hasta la una de la mañana ahora México Ay, que Alexis no es de México Vuelve y juega Es de El Salvador Pero no sé qué No tienen la misma La misma hora que México Me dice Una y nueve Le digo Ay, no es mucho Una y diez Le digo acá A ti es la misma hora que aquí en Colombia Hasta las dos de la mañana, amigo Dice este tío malcriando al sobrino Dice Dani No, es que no Después le pagan la consola al chino Aguanta No, después ya entra mi cuñada Y mejor dicho, ahí sí la conocen Nadie la conocieron Le puso a hablar conmigo por el día Pero no por... No de mal genio Pero no de mal genio Dani dice ¿Se acuerdan cuando Cristian no quería que nadie supiera que era sobrina de ese? ¿Y Angie? ¿Cuándo? El al principio... Que no se acuerda Dice No, el al principio no decía Nos negaba y fue madre chino Sí, nos negaba Soy de El Salvador Pero estoy en... Marilanda Ah, sí Marilanda Sí, sí Porque nosotros al principio le dijimos que no nos dijera así Ya después todo un dos Sí, sí, sí Nosotros queríamos todos Ay, ay, no Aquí no sé qué Al principio no se sabe que cuando uno empieza en YouTube Empieza un estado y uno es todo sismático Después uno se relaja Yo no dije nada Ya no después se relaja No, yo sí Yo después ya me relajé A mí como... No Conocí a Jesus y me relajé Suave No, ese fue Daniel Daniel Suave Tienes un desertor en tu equipo Player, por lo que no puede unirse Pues que no se une a ese hijo Esta madre fin de acá lo conozco Dice, Raquel, ¿cambiaron el horario en México? Para la cártico lo cambian Dependiendo a la hora de Jesus Voy a decir una cosa para mí, no me cayó José dice Aquí se respeta a las mujeres, chavos Si no respetan las reglas Serán baneados permanentemente Ah, sí Aquí las reglas son parecidas a las de YouTube Dani se conoció a Jesus Y se le aflojó el sphinter No, no se me afloja eso Yo soy viejito, pues tampoco llevo hasta allá José dice Te quieres morir, ese Dale Lejita dice De que me perdí No hay mucho Dice que Dani Sí, José Dice Raquel Bueno muchachos Tenemos que alcanzar una meta De 75 personas Viéndonos a nosotros Multiplíquense Ya, me cayo Tienes sueños, ¿cierto? No No, en serio muchachos Ustedes miren Si traen a A su familia A lo que sea A sus amigos A men Como en el barrio No sé Entonces Tener 75 personas Mirándonos en un directo Si, te voy a meter a harta gente ¿Qué pasó? No he buscado partida Dani, dice Jesus Que si te acuerdas ¿Cómo que entonces me sacaron? Al principio Ocultaba que era sobrino de los tíos Si, me sacaron Ah, no, ahí estoy No, no, no Grupos Pero no sale Que se está buscando partida Dice Raquel Por 5 Gracias Raquelita Ese es el apoyo Que necesitamos Tú sí lo entendiste Aquí casi me pegan Más que Las pendejas Dani dice Hasta que la cagó Les dijo tíos Y empezaste Con el tío Pelotas Si, se fue el primero Y el mamá Esplizque Vale porque no me sale Salgo que estoy unido A usted Espacio de grupo Dice Pero no me sale Que está buscando partida La neta no En esos tiempos Para mí Chris Era invisible Casi no hablaba Y hasta la fecha Pero ya Le hablo más Ah, no puedes unirte A la cola Oye, ¿quién quiere que Mida a la cola? Solo el líder del grupo Puede unirse a la cola Usted que es el líder Una hacia la cola José dice Dice 75 personas Uf, tanta Pleve Plevada Snape Pero recuerdo Youtube Andan tocando Los cojones ¿Y qué tiene que ver Youtube con eso? Snape, pero recuerde Youtube anda tocando Los cojones ¿Y qué tiene que ver Youtube con Twitch? Estamos hablando de Twitch José A ver A ver José Despierdete 5 cachetadas A despertar Como que se buggeó Manu Porque no me sabe Que está buscando partida Twitch 5 cachetadas Con guantes De cirujano pro ¿De cirujano pro? Sí Dice Raquel Yo trato de acompañarlos Acá directo A veces estoy ocupada Y no puedo verlos Pero igual los escucho Jejeje Gracias Raquelita Gracias Raquelilla Si nos dimos cuenta El día que estabas en el bar Estabas mandando las fotos Sí José dice Es la culpa de la hierba Dan dice Ok no Y ahora si sale Está buscando partida ¿Qué es esto? Ah porque me toca Para poder meterlo Ah ok Los directos de madrugada Serán chidos Chidoris Dice el querido Dani Sí pero necesitamos El apoyo de ustedes muchachos Y muchachas Y los que salen en la mitad O sea chidos Yo no he hecho nada He constellido Preparen sus camas Para el fin de semana Directo hasta las 4 No Vamos hasta las 6 de la mañana Me odio que está dormido Qué cosa Vamos de 10 de la noche Del sábado Hasta las 6 de la mañana Del domingo Después de las 6 de la mañana Empiecen a joder Ay otra bonita Ay otra bonita ¿Por qué no? Ella me voy a dormir Alegita dice Carne asada Es lo peor del mundo Ay a mí me fascina Lejita José dice Ah huevo Mi Dani Oye Sí ¿Para cuándo directos? Ay no José La maratón José Otra vez Despertate hombre Es el sábado El 27 Dice Dani Este sábado Jesús dice Me está ganando el sueño Si no hablo Es por lo mismo A las 6 No mames tío No No está haciéndolo Créeme Dani No lo está haciendo En el asilo Se enojarán Con los tíos No pues No porque somos los dueños del asilo Así que no No Por lo Jovencito que está Raquel Dice No jodas Ale No jodas Ale Acabo de hacer un asado Jejeje Así que amen tema ese día ¿No muchachos? Raquel Nah ¿Qué vamos a jugar? Vamos a buscar Todo el repertorio Que tengo acá De los miles Y millones de juegos Nah Alejita dice Alejita dice Lo siento Es que mi papá Todos los días Compra carne asada Y ya estoy cansada Raquel Otra vez Este sábado Ustedes están dormidos ¿No? Sí Raquel No hago ni mierda Este sábado Jajajaja Mamones José dice Perdón Snake No es para que se enoje Jajajaja Dice Raquel Jugando Dios de Guerra 3 Sí Empieza con la lista ¿Qué es lo que se juega? A ver si se acuerda Señora Angie Sí casi me quedo sola El domingo Me quería ir de pesca Ah no Raquel Hágame el favor Mire A ver Se juega Paladins Se juega Fortnite Se juega GTA V Se juega Metal Gear 5 Eso es también de 5 ¿Cierto? Sí el Phantom Pain Se juega Crash Se juega De las Tofas Se juega Uncharted ¿Qué más se juega? Ah Street Fighter Street Fighter 5 O sea pero El El sábado Vamos a jugar Crash Un ratico Es como por Por amenizándose el ambiente Vamos a jugar De las Tofas Muy Historia Vamos a subir un poquito más el nivel Vamos a jugar Si aquí al sábado No he terminado el El pelón Sigo jugando A jugar 3 El sábado ¿Qué otra cosa? Que sí Raquel Lo que nos atraviesa ese día Sí Raquel Este sábado Ah sí El sábado Hice daño Y dependiendo Y dependiendo El apoyo de ustedes Entonces vamos a seguir Haciendo todos los sábados ¿Y qué se celebra El sábado? ¿Y qué se celebra El sábado? Ay no José No jodas No se va a celebrar Mejor Le paro a mis mamadas Dice José Te provoca para ese sábado Tener a si tengo plata Y con un six pack de cerveza ¿Qué habrá el sábado? Dice Aleja Como si borracha Danice que es sábado Ay no jodas Que el sábado No vamos a hacer directos Porque vamos a descansar Ese día Así que no juega ¿No juega el Mortal Kombat? Dice Darrell No mijo No tengo el Mortal Kombat No El Mortal Kombat Tú iras el Mortal Kombat De XR lo jugaba Hace rato estoy detrás De ese juego Y no lo puedo comprar ¿Qué les dio para hacer Para hacer ese maratón? Hola Jesus ¿Usted en qué mundo vive? Ahí está en la descripción De la canal El sábado El sábado Se juega De las tofas Dice Raquel Sí Se vamos a jugar De las tofas Un pack de chelas Para el sábado Busque otra cosa Que dicen Para un asedio Igual lo seguiré viendo Gracias Darrell Gracias Darrell Síguenos Darrell Síguenos ¿Qué les dio para hacer? Ah bueno Jesus A ver Te comento Por 21 Nada más Sí aquí estimamos Lo mismo Lo que pasa es que Se va a hacer Con Se va a hacer Bueno La El directo Común y corriente De 10 Desde las 10 ¿Cierto? Pero vamos a estar Hasta la madrugada ¿Por qué? Porque vamos a unirnos Con Iñaki Él se nos une En la madrugada Para hacer Hasta las 3 de la mañana A las 3 de la mañana Se une con nosotros Para hacer Un directo Los dos Los dos canales Los dos canales Para unir Latinoamérica Y España Lógicamente se va a hacer En mi canal Y el otro sábado No el 27 Y no creo que es el 3 de No pues todavía no se sabe Es decir Se está haciendo primero Se empieza aquí primero En el canal de acá Es decir El canal de nosotros A ver Cuánta acogida Vamos y todo eso Y pues vamos a ver Igual Carlos Flores Hola Hola Carlitos ¿Cómo estás? Hola Caliche ¿Cómo vamos? Bienvenido al canal Bienvenida a la familia Snake No ya no se están uniendo A esas partidas Para que busque Otra cosa Que vean Falta uno para que se une Y no se une Ya los estoy siguiendo Dice Darrell Gracias Darrell Si vamos a mirar Es más que todo Como una prueba La que vamos a hacer Dani dice Pero el sábado 100% real No fake Un like Mega crack Igual Igual Muchachos Si de pronto Por X o Y razón Iñaki no puede ese día Igual Yo ya me comprometí con ustedes Se hace hasta las 6 de la mañana De lo mismo Jesus dice Yo no sabía lo de Iñaki Bueno si Pero no pensé Que el sábado Harta atención pone ¿No? Raquel dice Pero Hace los directos siempre Hasta ese horario ¿Qué no? No No Raquel Hola Solo una vez nos quedamos Como hasta las 4 de la mañana Pero ahora Porque estábamos hablando mierda Todos acá Si Dani dice Por eso empecé a decir Sábado muchas veces Así Se les graba Y Y eso que le dije esta mañana A En el Este de La serpiente estaqueras Para hacer la información Que hasta Jesus me dijo Uy Y por qué Por qué viene Por qué lo dice hasta ahorita Es apenas el lunes Pues porque les digo Desde Desde ya Para que después no me van a sacar El cuerpo el sábado No podemos ir Que no sé qué O sea Una vez van a hacer Los pasecitos en su agenda Para que A ver qué José dice Bienvenido A A las Tonterías De la De nuestra familia Please Que Se José Dani dice Mi tontería Siempre tiene razones Raquelita dice Siempre pedimos Que sigan jugando Por eso Y vamos a seguir jugando Pero hoy no Hoy va solo hasta las 2 Faltan 5 para las 2 No hemos encontrado A ver si invitan A una partida ¿Quién dice? Darrell Yo creo que mañana Mañana Darrell Porque ya Faltan 4 minutos Para las 2 de la mañana Y yo cierro ya negocios ahora Le cierro el chuzo Ya voy a dormir Ya tengo sueño Carlos Flores dice ¿De dónde son ustedes? Somos de Colombia Carlos ¿Y tú de dónde eres? Y no hemos encontrado A partida Es bueno Imitando animales Pero no Jesus Así que no encontramos A partida Yo me quiero ir a pescar Pero pescar que Tortugas A pescar marido A pescar que Ya tienes La tortuga mayor ¿Qué te vas a ir a pescar? Un novio Marido Dice Dani Un respiado Invita Raquel Dice Alejita Bueno muchachos Última partida Ya para irnos Ay mi espaldita Esperemos que el sábado Si se pueda encontrar Partidas más rápido Ya tienes el suave Daniel suave Dani la empanada Pulpo suave Le vamos acumulando Los apodos ¿Cómo es? Empanada mexicana Pulpo suave Pulpo suave Pulpo tortugo suave Dice José Dice jugarjeta 5 El sábado va a jugarjeta 5 Subiendo de nivel Y a ver si juego con ustedes también Jesus dice que era concubino Concubino el que se lo Y se vino El que se lo Y se vino Ese es el concubino Vamos todos Dice Raquel Alejita se ríe Soy salvadoreño Ah chévere chévere Otro de El Salvador Por ahí está Alexis Alexis también es de El Salvador Carlitos Raquelita dice Raquelita dice concubino Es una persona que vive en pareja Sin estar cansados No señora No eso se llama Arrejuntado Ese no es concubino Hola a ustedes No el concubino Si es alguien que vive con una persona Sin tener ninguna relación No el concubino Y el que se lo Y se le se vino Es como el amante Por eso Pero ese se lo Y se vino Entonces que eso lo hay El sábado Dice Darrell Si claro Pues igual O sea Tipo novios Si Más o menos Amantes Maman Son mamantes Ya me perdí Maldito mapa Es como Rumi Pero te dan Tus tunas Raquelita tipo matrimonio Aquí es Aquí No 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 Aquí Aquí se ha rejuntado Aquí es mi pareja Aquí somos Mario y mujer Ha rejuntado ¿Por qué estamos Ha rejuntado? Me quedé igual Dani ¿Qué no entendiste Jesus? Es lo De la rejuntado Buena 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 Si Si Usted dio Lo de la Tuna No Se tapa Uno Cuantúna ¿No? Estoy confundido Señores ¿Qué pasó? ¿Qué se confundió? Alejite dice Eso fue lo único Que entendí Dani ¿Ustedes son concubinos? No Nosotros Estamos casados Gracias a ellos Y no somos concubinos No somos amantes No Si yo fue el amante Angie Hasta ahora No estaría acá Dani Dice Es como que viven contigo Pero te violan Con permiso y cariño Ay ¿Cómo sabe Dani? Ajay Como el yaoi salvaje Que bebí ¿Cómo sabe el Dani? Alejita dice Aún me Me sigo preguntando Que es rumi Sale Dice Ja 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 Dani Yo me acuerdo Cuando empezamos Con el canal Empezaron Con unos dichos Todos raros Sino que ¿Qué? La juventud Escarriada Alejita dice Oye No insultes Es el yaoi Ay Estoy dando Es la patada Sí Qué bien Carlitos Si te gusta el canal Síguenos Y si te gusta mucho más Suscríbete Exacto Pues la médica Es más de 5 dólares Eso colabra Eso es Uy bien Buena Se lo empujamos Hasta el fondo Eso sirve mucho Para el canal Estamos tratando De conseguir Para la capturadora Dice Alexis Pero no maltratan Señor Snake No Aleja dice ¿Están de puerta Oye? Una persona Va a violar Con permiso Alguien Me hace un favor Señorita Se baja A los calzones Que la vaya a violar Ay sí Posélleme Ay sí Posélleme Ah Qué linda Ay yo sí que me reí con eso Raquelita dice Aquí vivir En concubinazo Es vivir Con una pareja Sin estar casados Entonces aquí También se le puede decir Es lo mismo Aquí es Unión marital De hecho O unión libre Dani dice Arbolito hijo de puta Se me fue Maldito arbolito Muérete ¿Y algo más barato? Sí claro Los bits Valen un dólar Un centavo ¿De dólar? No Un dólar Un centavo Para tener un dólar Tienes que dar Diez bits Sí Vale un centavo De dólar Dani Buena buena Vi ¿A qué te A qué extrañaba Ser Dice 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 Me vio dormir Y a lo lejos Escuché sus voces No Dios Ya te perdimos Alejita dice Ah La verdad Sí Dani Ya extrañaba Esto Yo no entendí De dónde De dónde Nos sale Dice Tanta Bonsada No sé Tocujita Ya tiene sueño No digo Es que aquí Aquí sí se puede Desplayar En el canal De Iñaki No Es que Es que El niño Aquí Todo De Centico Es un don Dani Dice Alejita José Dice Lo que Me faltaba Se me cayó La pinche Agua En el sofá Puta Madre Ay José Sí También Tenemos Donaciones Carlitos Debajo De Abajito Ahí Abajo Del video Está El botón De El botón De 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 Donaciones Donde Dice Sorry Que Aparece Un Perro Abajo No Abajo Del Del Perro Abajo Del Perro Porque El Perro Es Un Para Comprar Por Amazon Que Les Decir Si Chan En Por Celular Tienen Que Ir Donde Dice Creo Que Información Yo Les Digo Donde La Vuelta Porque Es Que No Me Acuerdo Si Dice Donde Dice Tatatata Ya Lo Compraron El Dios Tengo que Estadísticas No Te toca abrir en tu celular Esperen Digo En donde Si Es Por Historia del book, desbloqueado la historia del book, abrir cofre, uy me dieron un cofre de cofre de Vivian, abrámoslo, están dando más cosas, una nueva, uy una que se abre la camiseta, bueno última partida ahora sí, me vamos a dormir ya. La última partida ahora sí, me voy a dormir ya. Dice a lejita, yo nunca me equivoco Dani, excepto en matemáticas, ahí siempre me equivoco. En información. Ah, en información es que te puedes... Está feed, videos, clips, chatear, información, vas a información y ahí aparece el botón de donaciones. Si estás en un celular, o en una tablet, sistema Android, como dice. ¿Y por computador? En computador sí, debajo del video está el grandotote, hay un perrito que dice sorry, no sé qué cosas, y más abajito está el botón. Y ya. Se acepta toda clase de donaciones, juegos, mujeres, jejeje. Dale con la tabla dice Dani, qué tal. Nos vemos en Messenger. ¿Nos vamos al Messenger? O sea, Raquel sí, qué cosa. Ahoritica empiezan... ¿Cómo es que me suscribo? No aparece Paypal. ¿Cómo que no? Sí. No, le dan el botón de suscribirse y sale la suscripción. Sí, Carlitos, ahí aparece. Cuando dice suscribirse, ahí te parece Paypal o cómo no te quieres suscribir. No, ahí no es. Esa va. Sí, mira, aquí es. Suscripción ahora, cinco pesos. Cinco dólares. Pesos, ahí está. Esos dólares. El peso está muy devaluado. Dice... Alejita, con la tabla. No con la chancla. Dani dice con el cable de la plancha. Y si es en celular, ya te digo dónde estás suscribirse. Era con la chancla, Dani. Ahí al frente sale suscribirse. Y sale abajo, bueno, el precio. Dice Carlitos, sí, pero sale con un código, no entiendo. ¿Un código? No. Ya que estoy mirando en un código. Ahí no está Alex. ¿Qué Alex? ¿El qué? Alexis, cómo hiciste tú? Si estás por ahí, explícale al muchacho. Ellos fueron ganados, o fueron ganados. A mí me toca ponerme a escudriñar más de todo eso, muchas veces para yo tenerles el dato. Pues, según ahí, uno se mete... Dónde dice 4.99 dólares. Y te aparece ahí, dice información de pago. No, 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 no. No, no. ¿No? No se puede hablar, porque... ¿Tú estás mirando el... El directo ahí en el computador, O por un celular? Vi a te decimos cómo es. Ey, picó. Pues, a mí en mi caso le da algo. Tienen un mercado, se dispara delato de celulares consecutivamente. Todo desplegado recién un poco por ciento ¿En dónde nos estás viendo, Carlos? ¿Por tu celular o por computador? 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 3, 2, 1 ¿Por qué si es por...? ¿Por qué no? ¡Hijo de su madre! ¿Por qué no está disparándole por allá? ¡Celular! Ya te haces te digo, espera te voy a decir Ah, pero es para suscribirse, ¿cierto? Ah, ahí me estás diciendo, madre marrano O marrano, sí Ahí dice, dice suscribirse, apoyes a el cliente, bueno Y obtén dulces beneficios Simplemente pones en 5 dólares Y ya te digo Es más fácil con una cuenta de back home Yo intenté con Paypal Y no pude solo No pude solo cuenta de back home Eso también es dependiendo del sitio donde ustedes estén Dependiendo de donde estén Igual recuerden que esa suscripción de 5 dólares fue por un mes, ¿no? Igual puedes seguir después del mes viendo los videos Porque nos están siguiendo Digamos ahí te aparece Snape Pliska Entonces dice 4.99 14.97 Y 29.94 dólares Uno es de un mes Otro es de tres meses Y el otro es de seis meses Recuerden que más que todas las suscripciones es para apoyar el canal Para nosotros juntar para poder comprar equipo Por ejemplo, la capturadora O qué O comprar la cámara Cosas así Para mejorar, comprar juegos Más adelante entonces ya empezamos a comprar juegos para rifárselos a ustedes Sortearlos Pero es que estos modelos no se dejan pillar fácil por acá Este mapa Exactamente señores Ahí paga 5 dólares Por un mes Y ahí Pues sencillo Y tú entras y miras con qué Ahí te preguntan las formas de pago Entonces Digamos Alexis dice que con Backcom Bueno Otro le sirve Paypal Dependiendo con La posibilidad que haya en cada sitio Digamos Él es de Alexis está en Maryland Él está en Estados Unidos No sé En Salvador Me imagino que Paypal Lógicamente lo puede hacer por Paypal O por donde lo puedes hacer Hay varios Varias Formas de pago Más que todo por Banco Paypal O por tarjeta de crédito Son las más utilizadas También por el mismo Amazon Digamos aquí en Colombia Es por Valoto O por Efecti Sí Ah carajo Me quebraron 15 y 17 Cris Tienes que mirar Hay varias formas de pago Entonces tú tienes que mirar Cuál Está permitida En tu país Sí Tienes que primero Indaga primero Bien Para que después no Cometas algún error Y de pronto te roben el dinero Entonces No es bien Indaga bien Cómo se puede hacer Allá En tu país Y puede ser por la presión Dependiendo Porque no en todos lados Se maneja lo mismo En algunos sitios La mayoría de partes Es Paypal Pero digamos Alex Alex y ser No pudo por Paypal Él lo intentó Y lo intentó Muchas veces Hasta que lo logró Hasta que lo logró Pero él le tocó Buscar por donde Podía Suscribirse Entonces A ti te tocaría lo mismo Es decir A todos los que Nos quieran colaborar Les tocaría también Mirar lo mismo Ah carajo Están todos metidos Atrás Aunque creo que En México Si es por Paypal En México Es por Paypal Y por Banamex Si no estoy mal Y tarjeta de crédito Si O sea Tortuga y Cue madre Se mueve rápido Yo sé por qué Ya no Estoy inscrito A varios canales Exactamente Que bien Josécilla Muy bien Muy bien La mayoría Es por Paypal Sí Hola ¿Cómo estás? Hola ¿Cómo estás? Dani Se vuelve Pegues Llego 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 Espera Llego Siempre Déjame decir Cómo me lo digo Me lo voy a pelar Sí Carlos Tienes que averiguar bien Cómo Suscribirse Es decir Qué pago Puedes hacer Dependiendo de la región Porque no en todos los lados Se utiliza lo mismo Hay alguna manera De suscribirse Con efectivo Pues aquí en Colombia Sí No sé allá Es que yo no sé si está Es porque acá Para eso está efectivo Pero creo que Eso es como Por un Como un giro Creo O sea Con sí Creo que te dan un código No sé O sea Lo que te diga Mórtica Estamos en cero Es que no sé Realmente Es que no sé Cómo es Simplemente Tú consigas Y ahí Te Te Estás en el descuento Pero es mejor Que Pero igual Que te Deserciores bien Sí Y por eso Les digo Que deberían De averiguar Bien Exacto Dice Perdón Por la demora No te preocupes Isaac Como que efectivo Y Dani Lo que pasa es que Él no tiene cuentas Entonces Dice que por efectivo Es decir Va y consigna Y ya A eso es a lo que se refiere Dani Y cosas Bien Simplemente Dice Ustedes Quieren Muchachos Tortuguito Este Dice Dani Es que Es que No tengo Crash digital Isaac Dice Me perdí Mucho No Isaac No No Así Mucho Nos Nos han derrotado Uy apenas Me quieres pagar A mi Dani Jisoo 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 Ah bueno Mejor partida Bueno Bueno Parcerismo de ellas del chat lo vamos a dar por hoy hasta acá son las 218 de la mañana ahora colombiana yo creo que ya lo dejamos a cama y hoy nos veremos entonces en la tarde a las 4 de la tarde si pues sin nada más sin nada se presenta pues hacemos directo a las 4 la tarde y miramos qué hacemos y recuerden que también estamos a las 10 aquí en tweets los vídeos pueden ver a su vídeos o ya sea aquí en tweets o en youtube bueno muchas gracias por habernos acompañado gracias que está hecho para el rodado de momento de esta noche listo la noche no más tarde se quedó dormido o por ahí anda la mamá porque no voy a hablar acabo de llegar por ahí no está bueno entonces nos veremos antes a las 10 los que puedan menos a las 4 pues ahí estaremos a las 4 que por menos a las 10 pues ahí estaremos a las 10 listo muchachos muchas gracias por nos acompañado y pues como siempre y muchas gracias a los nuevos que nos están siguiendo un saludo fraternal a todos y como siempre decimos si tienen televisor ahí se en chau muchachos hasta mañana que los duermen que los arropen y sus cuidó con manuel chau 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 cristiano hablamos se cuidan chau guachito